Cajamarca El carnaval llegó en la sangre porque ella es parte de mí El carnaval de mi tierra que también sea para ti El carnaval de mi tierra que también sea para ti Baila, canta, goza y grie alegría sin igual Baila, canta, goza y grie alegría sin igual El carnaval llegó en la sangre porque ella es parte de mí El carnaval de mi tierra que también sea para ti El carnaval de mi tierra que también sea para ti